Y ya abren las compuertas y están en carrera, José M adentro tratando de irse afuera, adelanta, hipertenso y pasa al frente en los primeros 200 metros, hipertenso domina por un cuerpo, para el segundo lugar José M a un cuerpo en el tercero mi abuelo Toño R. Dos cuerpos más atrás en el cuarto lugar Sir Whiskey que domina por solo medio cuerpo a Jasper City, se acercan al poste de los 800 hipertenso, pescueso en la velantera José M al segundo lugar a un cuerpo en el tercero mi abuelo Toño R. Para el cuarto lugar a dos cuerpos Sir Whiskey que domina por solo medio cuerpo a Bond Market en los 500 metros finales hipertenso, tres cuerpos y medio en la velantera. Para la segunda posición la lucha es grande Bond Market, Sir Whiskey también José M entrando en la recta final, hipertenso despega cuatro cuerpos para el segundo, luchan afuera Bond Market que ahora pasa limpio al segundo hipertenso. Aquí en los 125 finales, tres cuerpos y firme en la velantera Bond Market ahora está descontando pero es tarde para él, ganó por tres cuartos de cuerpos hipertenso, segundo Bond Market, borreguito al tercero, luego Sir Whiskey. La última posición para mi abuelo Toño R.